Hoy nos vamos de viaje en tren con Los Prisioneros y su Tren al Sur. ¿Te acuerdas de ella? Acá te la cuento. Tren al Sur es el primer sencillo del álbum Corazones, lanzado en 1990 por Los Prisioneros, banda chilena liderada por Jorge González. Esta rola nos cuenta la experiencia de un chico que viaja en tren desde Santiago hacia el sur de Chile, buscando escapar de la realidad opresiva y gris de la ciudad. Con una letra llena de nostalgia, esperanza y rebeldía, refleja el sentir de una generación que creció bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Con influencias del pop, del sim-pop y del new wave, Tren al Sur tiene una atmósfera envolvente y melancólica, que contrasta con la voz aguda y desafiante de González. Por ese entonces, y luego de 17 años de régimen militar, el pueblo chileno vivía una transición democrática, ya que en 1988 se realizó un plebiscito nacional que definió la salida de Pinochet del poder y convocó a elecciones libres. Para 1989 se eligió como presidente a Patricio Ailuí, quien asumió en marzo de 1990. Sin embargo, el proceso de la recuperación de la democracia fue lento y difícil, ya que el régimen militar dejó una serie de obstáculos políticos e institucionales, como la presencia de Pinochet como comandante del ejército, los enclaves autoritarios de la constitución de 1980 y una férrea oposición de los partidos de derecha. La canción Tren al Sur se convirtió en un estandarte musical para muchos jóvenes, que se sentían desencantados con el sistema político y económico, que generaba una gran desigualdad social y una pérdida de identidad cultural. La canción también expresa el anhelo de volver a las raíces y a la infancia, de reconectarse con la naturaleza y con la historia, de recuperar la memoria y la dignidad. Tren al Sur es una canción que habla de un viaje, pero también de una búsqueda, de una utopía, de un sueño.